Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de San María para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La memoria que hoy celebramos, la de Santa Teresita del Niño Jesús, una religiosa carmelita descalza, que paradójicamente fue nombrada copatrona de las misiones junto con San Francisco Javier, nos habla, en primer lugar, de cómo todos los cristianos estamos llamados a ser evangelizadores. Es decir, cada uno de nosotros, en función de su vocación concreta y particular a la que Dios le llama, tiene que ser instrumento de Dios en el plan de salvación del mundo. Lógicamente, esa evangelización será distinta en un padre o madre de familia que, por ejemplo, un sacerdote. Ambos tienen que colaborar con Dios, pero cada uno en el mundo en el que se desarrolla su vocación concreta. Los padres educando a sus hijos cristianamente, transmitiéndoles la fe, educándoles para que tengan una conciencia recta, dándoles ejemplo y testimonio de cómo se vive el amor en el día a día. Y los sacerdotes, pues, ejerciendo el ministerio sacerdotal y esa triple misión que se nos confiere cuando se nos ordena. Eres sacerdote, eres profeta y eres rey. Eres sacerdote significa, tienes que llevar la misericordia de Dios mediante el ejercicio del ministerio sacerdotal y los sacramentos, perdonando pecados, consolando a los que sufren, ungiéndoles con la unción de enfermos, consagrando al Señor para llevar el alimento de Cristo al corazón de los hombres. Eres rey, tienes que regir. El sacerdote tiene que apacentar al pueblo de Dios para llevarlo por el camino de la verdad. Y es profeta. El sacerdote tiene que hablar la palabra de Dios, denunciar el pecado, absolver las culpas de aquellos que están arrepentidos. Pero cada uno tiene que colaborar con Dios. En la Iglesia no podemos ser como un lastre. Ese lastre que llevan los globos y que los tiran o los mantienen en función de si quieren subir o bajar. En la Iglesia todos tenemos una parte activa. Tenemos que colaborar de forma activa en el plan de salvación del Señor. En segundo lugar, el testimonio, la vida de Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña no solo a dar importancia a lo extraordinario y lo que se ve, sino también a lo pequeño. Cuenta ella en una de sus cartas que buscando saber cuál era su vocación, lo que Dios le pedía, ella entendió que tenía que ser el corazón, que palpitaba la sangre. Es decir, que ella tenía que amar. Y amando interceder para que la misión que llevan a cabo los misioneros, para que la tarea que llevan a cabo los padres y madres de familia, surtiera efecto en el corazón de los hombres. Cada uno de nosotros poniendo amor en nuestra vida, en el trabajo, en el desempeño de nuestras obligaciones, perdonando y ayudando a los que pasan a nuestro lado, cambiamos el mundo. El mundo no se cambia solo desde la aprobación de leyes, que sí que se cambia también desde ese punto de vista, aprobando leyes que fomentan, por ejemplo, la natalidad, o defendiendo la justicia, defendiendo la dignidad del no nacido, o luchando por ayudar para erradicar el hambre en el mundo. Desde ahí se ayuda a crear un mundo mejor, pero también desde el día a día, desde la tarea concreta, pequeña, insignificante a los ojos de los hombres, pero grande a los ojos de Dios, que podemos hacer si ponemos amor. Pon amor y donde no hay amor encontrarás amor. Si ponemos amor, si sembramos amor, si tratamos con amor a los demás, estaremos sembrando ese amor en el mundo. Y por lo tanto, estaremos siendo también instrumentos del Señor. Cuántas veces pensamos, solo es importante lo que se ve, lo extraordinario, lo grande, lo grande a los ojos de los hombres, pero no es lo grande a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, el amor que pones en cada acontecimiento cotidiano, vale el cielo. Y por lo tanto, es importante. Santifiquemos nuestro mundo, como lo entendió Santa Teresita del niño Jesús, en lo cotidiano, en lo pequeño, que es donde se siembra y de donde se puede transformar la sociedad en la que estamos. Colaboremos con Dios en la obra de la salvación, llevando amor, siendo, por tanto, instrumento suyo en el mundo. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.